Ven que ya no juego, por juego yo no juego Ven ya te lo ruego, estaba con el fuego Ven que ya no juego, por juego yo no juego Ven ya te lo ruego, estaba con el fuego Ven que ya no juego, por juego yo no juego Ven ya te lo ruego, estaba con el fuego Ven que ya no juego, por juego yo no juego Vamos a ganar toda la familia, nos vamos a parar Renca los túbulos Hay mucho fuego, mucho fuego entre mi ser No me puedo, no me puedo contener Encierro calor, creo que me va a prender Ay Dios mío, ay Dios mío, no sé qué hacer Una caldera, caldera es mi corazón Me incineró, me incineró sin razón Por suerte te encontré a ti mujer En cambio a mi sufrimiento por placer Apágame el fuego, que tengo en la piel Apágame el fuego, mardo como papel Apágame el fuego, dame de tu gel Apágame el fuego, dame agua a miel Apágame el fuego, enséñame a danzar Apágame el fuego, pero a tu compa Apágame el fuego, enséñame a amar Apágame el fuego, a fomentar paz Hermosa hechicera, dulce tamisela Suelor a canela, lo que es sombranela Ven y me congela, su alma te flacuela Haz que no me duela, que no hayan secuelas No quiero más tu estela, sátame de la candela Tu manera, quiero pasar la vida entera Sin sentinela, somos libres, nadie no cela Dale, capela, el negro que por ti te espera No quiero ver más vela que estar en la palacera Apágame el fuego, dame una pista traicionera Apágame el fuego, pero de forma a plazo entera Tu amor es el hidrante que apagará esta hoguera Apágame el fuego, que tengo en la piel Apágame el fuego, ardo como papel Apágame el fuego, dame de tu gel Apágame el fuego, dame agua a miel Apágame el fuego, enséñame a danzar Apágame el fuego, dame agua a miel